En este mundo del software libre existen bandos, por lo general vivimos donde lo comandan las empresas con software privativo o sea Windows, Bill Gates, Photoshop, Bill Gates, Whatsapp y Bill Gates ¿Pero qué es software privativo? En pocas palabras, es aquel software en el cual su propietario da las reglas de uso y otorga unas restricciones La mayor característica de esto es que no nos da el acceso al código fuente de forma libre Ya sabes, ver cómo funciona, estudiarlo, saber si nos espía el FBI, la DEA, la policía o tu abuela Pero también en este mundo de ataduras existe el lado que combate este lado negativo, que es el software libre El cual es completamente distinto al privativo, un concepto creado por el más galán, Richard Stallman Que comenzó todo esto a partir de una impresora, pero eso ya es otro cuento Hablando del software libre, significa que nosotros como usuarios tenemos la libertad de ejecutar, estudiar, modificar, distribuir y evolucionar el software Como a nosotros se nos da el placer de hacerlo ¡Excitante! Además, tampoco se enfoca que el software debe ser gratis, ya que el software libre no es una cuestión de precios, sino de libertad Es un concepto que nos da la posibilidad de obtener algo que todos merecemos Hasta el software libre tiene su propia canción Ahora, enfocándonos al título del video, ¿qué es eso de las cuatro libertades del software? Bueno, pues sí, Ricardito estableció que todo software libre es aquel que garantiza las siguientes cuatro libertades Número 0 Sí, libertad 0, no comienza esto desde el 1, ya sabes por el tema que es algo de programas y por lo general el conteo es desde 0 Bueno, ahí va el asunto Número 0 La libertad de usar el programa con cualquier propósito El objetivo es que uno tenga como usuario la posibilidad de ejecutar el software como uno desee Ya sea para cualquier finalidad y no tener algo que solo tenga un fin específico Y si quieres hacer algo, te lo prohíba por no notificar al programador principal Libertad número 1 La libertad de estudiar cómo funciona el programa y modificarlo Con esta libertad sí o sí necesitamos el código fuente Ya que así podemos estudiarlo, analizar lo que hace Y si nosotros queremos, podemos añadirle nuestros comandos para que así se adapte a lo que deseamos Libertad número 2 La libertad de distribuir copias del programa Bueno, aquí no existe la piratería En si tú puedes realizar las propias que desees y venderla Pero pues, ese no es el propósito principal ¿Qué pensabas? ¿En ser tu propio jefe? No, el propósito como tal es ayudar a evolucionar el software Con el fin que otra gente lo pueda ver y aportarle a ello Libertad número 3 La libertad de mejorar el programa y hacer públicas esas mejoras a los demás Haciendo que la comunidad se beneficie Pues aquí va de la mano con la libertad 2 Ya que pues el objetivo es evolucionar el software para futuros usuarios Y beneficiarlos a todos Con esta libertad desexplicada ya sabes cómo va el asunto Además hasta Google ayuda a que programadores generen software libre Con el Google Summer of Code Que se hace cada año Donde los programadores tienen un tiempo para desarrollar cualquier cosa Con el objetivo principal que sea software libre Así que sí, tú chico mayor de 18 años Si eres un buen programador deberías intentarlo Además Google premia a los ganadores con aproximadamente 5.500 dólares O sea... Ok, vamos a ver que... ¿Cuánto es eso? 5.500 dólares en pesos colombianos ¿21 millones de pesos? ¡Wow! Eso es harto Y pues a partir de estos proyectos se han generado grandes cosas como CycleLearn Que es una librería de Python de Machine Learning En la cual si quieres tú puedes colaborar ya que es su código fuente libre Y como ya viste en este video Es algo de gustos y poder estudiarlo Por último no se te olvide suscribirte a nuestro canal de YouTube Grupo Linux Universidad Distrital Donde se suben conferencias de software libre y más También en la descripción de este video te quedará el repositorio Donde se suben los proyectos de Glut Y quedará el Twitter para que nos sigas y veas nuestro contenido constantemente Espero que hayas disfrutado lo máximo de este video Y gracias, hasta la próxima En efecto, nos gusta el software libre Como lo supiste